Muy buena gente, es Garchi Aquí no me dieron una Master Duel, abecedario con Serket Nos toca jugar con Serket, así que vamos a lío con ella Nos toca contra un Quirón Quirón Player, por cierto, tiene el marco de diamante Lo que significa que Le está dando cañita al Quirón, eh, le está dando cañita al Quirón Nosotros vamos a hacer la típica starter De la trascendencia, creo yo Será lo más Ideal, y compraremos el típico Unduin, que creo yo que, bueno, si nos hace un poco de Burst, nos vendrá bastante bien Aunque podría comprarme un Shell o un Zhor, también sería una buena opción Pero creo que iremos a por el Unduin Bueno, vamos allá A ver qué tal sale la partida En un principio deberíamos buscar Un poquito de pelea Mirando qué DPs tengo, porque ni siquiera Lo sé yo, si tengo los DPs Muy altos, muy bajos Dios, creo que los tengo un poco altos Así Vale, vamos al lío Se ha comprado Una build de super tanque Warrior Blessing y Breastplate Simplemente para no morir A la pushear, pusheará De una manera curiosa, como mínimo No sé cuánto puede llegar a pushear con Con esa build Pero bueno Ha pusheado decente dentro de lo que cabe La verdad Ok, perfecto Simplemente quería pokearle todo lo que pudiera y más Básicamente porque es lo que tenemos que hacer Perfecto Vamos a matar rápido los arqueritos Aquí vamos a matar esto Va, he fallado demasiado Me piro Se ha hecho una build de tanque el Quirón este, tío Qué asco de gente, de verdad Con las builds tanques estas, eh Yo ya lo flipo La gente se hace tanque hasta con Quirón Está con un AF Pero bueno, tenemos serquete en late Yo creo que no es una buena idea Buscar en late contra una serquete Sinceramente No lo creo Ya os lo digo O sea, no creo que Que sea la mejor de las opciones Porque de verdad creo que serquete en late Gana prácticamente a todo Con el combazo que te mete y te parte la cabeza Yo creo que Que te revienta No sé si tengo bien la sensi, de verdad No me salen aquí los malditos de base Creo que está bien Aquí nos está presionando mucho y tal Pero nosotros ya hemos hecho el blue Así que no vamos a perder nada más que un poquito de oro Y nos da bastante igual, la verdad No tengo prisa por Por esta partida Uy, uy, uy Hostia, si me da otro me mata, eh Creo que ha fallado Madre mía, el tío este, eh El ansia viva O sea, ir rápido a la línea No quiero perder tanto farmeo Nos ha hecho ya perder unos pocos minions Un par de minions Pero no los perdemos todos Ya que el tío se ha baqueado Debería no haberse baqueado Para no dejarme irme Pero me ha dejado Ahora se va a comprar botas, supongo Y va a empezar a presionar fuerte Nosotros compraremos el trascendence Necesitamos conseguir los stacks y el daño Y ya está Poco a poco, poco a poco A ver Aún me queda un rato para los stacks La verdad Así que Tenemos que seguir farmeando Chilling Nos va a sacar ventaja Cuanta no lo sé Pero nos va a sacar ventaja Y veremos a ver si podemos aguantarle Más o menos bien Es que es muy pesado, tío El Quirón, de verdad Muy pesado Todo el rato porque anda a saco Tengo que tirarlo para allá Para recuperar el cooldown del 1 Y ya está Se ha comprado trascendencia al 2 No tiene ni botas Pero es que simplemente No le consigo hacer prácticamente daño aún Bastante molesto No poder hacerle mucho daño Pero es lo que hay Está presionándonos a saco Porque es que no le consigo hacer Nada de daño aún Aún Ya no hace lo mismo de daño Que hace un segundo Ahora quita 50 El red es lo que le daba realmente Ese daño tan bruto Que tiene Así que vamos a ir rápidos Va a hacerse el red otra vez Uf, a un le queda un pelín al red, eh Porque si os fijáis Ahí va a pushear la V primero Vale Ahora quiere ir, pero Vamos a intentar llegar a tiempo A ver Si podemos llegar a tiempo Va a molestarle al menos Ok Buen daño lo hemos hecho La verdad Y nos llevamos el red ahora En cuanto nos hemos comprado Trascendencia Se ha visto El daño bestia que tenemos Vamos a hacernos esto rápido Es que hago mucho daño Ahora por básico Y ahora tengo yo el red O sea, va a quedar rápidamente Se ha comprado también la trascendencia Así que su daño se va a ver Potente también ahora, eh Pasa que con la defensa que tenía Aún no lo hacíamos ni cosquillas Ahora con el red Creo que lo puedo prácticamente matar De un combo, eh O sea, si va a robarme el blue Es posible que lo mate incluso O sea, que no me está dejando Me ha cortado el maldito 2, tío Ah, que rabia me ha dado eso Ah, como he gastado el 1 Mira, viene aquí a intentar robarme el blue Vamos a intentar cargárnoslo ahora Ok Muerto Llevamos la kill aquí Y ya el laferblot Que esto es como el El comienzo De su pesadilla Básicamente Llevarnos laferblot con Serket Implica que nos vamos a empezar A llevar muchas kills Ya habéis visto el daño que le he hecho Lo he destruido Ha tirado Shell Y aún así lo he reventado igualmente Así que simplemente Vámonos de aquí A hacer el blue Y ya está Vale, de lujo También es el red El daño que nos ha dado eso Esa posibilidad, ¿no? El red nos ha dado la posibilidad De reventarle de un kate Y ahora nosotros Vamos a hacernos defensa también No necesitamos solo daño También nos podemos hacer Un ítem de defensa Tenemos un daño boost brutal Así que el cooldown del breastplate Nos puede venir igualmente muy bien No sé si será el breastplate O el nemea en él Yo puedo hacerme también Breastplate o nemea En cualquiera de los dos me vale Pero creo que el breastplate Será mejor por el cooldown Fijaos en el daño que le he hecho, ¿eh? En un momento un combo Y se le tuerce Se le tuerce De un combo Muerto Kill para nosotros El red está cerca de salir también ya Vamos a comprarnos el breastplate al 2 Yo ya he dicho que no era buena idea Intentar llegar al lead Contra una circuit Sinceramente No estamos ni en lead Estamos minuto 7 de partida Pero me ha dejado Simplemente ha jugado a lo tanque Entonces no tenía esa presión ¿No? No tiene esa presión Aunque tenga el trascendencia Todavía no tiene botas No tiene movilidad Entonces Come mucho daño Come mucho daño Fijaos en el daño que le he hecho, ¿eh? O sea No es poca broma Él también me ha hecho bastante daño A mí Pero yo tengo Cuando tengo la ulti Le meto la presión de muerte Literal Ok, retecho Vale, nos ha dejado un poco low Pero ahora ya no tiene ulti Yo tengo el undoing ready Y si quiere volver a poner aquí agresivo Aún no tengo la ulti Si no, él me lo cargaría Espero, me faltan unos pocos segundos para la ulti Y cargármelo Vale Mmm, si le llego a enganchar Ahora no puedo Aquí estoy arricando demasiado Voy a vender la torre Total La torre la pierdo igual y ya está Es una EC No me voy a morir por la torre No es worth it Acabo de conseguir un red Creo que ni siquiera voy a perder la torre Si lo consigo hacer bien Vale, perfecto Está un hit ya Pero al menos no la pierdo Y va a ir a por el breastplate De acabárselo Yo tendría que acabarme también el breastplate Que ya me llega Vale, perfecto La ulti ya a tope A 3 450 de daño ya es directo Se compra el breastplate también Y va por botitas ahora El breastplate viene él también muy bien Por el cooldown del Del 3 El 3 es importante para él Aquí le he cortado ahí el golpe He vuelto a cortar Aunque está muerto Estaba esperando a que Tuviera el cooldown de eso Y encima nos ha hecho el blue Así que se lo robamos también Y muerto nuevamente Kill para nosotros Se moca hasta el undoing por eso Pero bueno No es que sea un Un gran gasto Perfecto A ver Vamos a comprar ahora el Titanbeam Penetración Aunque le estamos ganando 3-0 Nuestra torre es la que está perjudicada La suya está perfecta Se ha comprado un thorns Para que no le podamos pelear Bueno yo también tengo el thorns Así que podemos pelear Ningún problema La verdad es que no tendría que tirarme Tanto a saco al principio Como veis Porque No consigo No consigo matarlo sin la ulti Simplemente no consigo matarlo sin la ulti Se pira Necesito también la penetración Se va a comprar las botas Ya ahora tenemos el red Y ya tengo la ulti Así que puedo matarlo nuevamente Lo que pasa es que estoy un poco tocado Así que vamos a baquear Para volver rápidamente full Y conseguir defender esa torre Que la idea es defender la torre esta Ok ¿Cabe gastar el dash? Creo que muero Creo que muero Estoy muerto Le he liado ahí Me he metido entre los minions Y he muerto básicamente Aquí voy a perder la torre No sé si el fénix incluso Creo que el fénix no Porque no tiene daño suficiente Pero podría haberlo perdido el fénix La verdad A ver, tengo 17 segundos todavía Pero creo que es que no le da Para matarlo Entero Porque los minions mueren rápido Hostia, no mueren tan rápido Como pensaba, eh Que le falta attack speed Así que no lo va a tirar Creo No lo tira, no Aquí está recando mucho Y no lo va a tirar Ha calculado mal, creo Pero espera, si lo tira, sí Si lo tira, colega Si lo tira Joder Tengo que ir tras él Tengo que perseguirle Vaya mierda de play Acabo de hacer, chavales O sea, nos acaba de tirar El fénix del tirón Ahora contra Contra los fire minions Una serqueta es una puta mierda Directamente Vaya regalito Le hemos hecho Sinceramente Vaya regalito Le hemos hecho Nos ha tirado contra los minions ahí Y nos ha hecho un play Que nos ha reventado Ahora mismo Tenemos serios problemas Para esta partida, eh Tenía el red Tenía la posibilidad De llevarme la kill Ha tirado el thorn Si encontró ha tirado el thorn Teníamos que habernos largado Se nos complica, eh Se nos complica Básicamente por los fire minions Por suerte el red down Le queda un rato para salir Ay, Dios No contaba con que tenía el shell Fallo mío Aun así Conseguí tirar la torre Prácticamente sin daño Aquí se va a comprar un cruiser Entiendo yo Y al red down Le queda un poquito Pero... Esto va a ser una pesadilla Os lo digo Fire minion contra Serket No es la situación Que quieres estar Vamos a llegar a ganar Aún la partida Pero tenemos que recuperar Este fénix como sea Y conseguir el control Del red o algo Tengo que matarlo de un combo Ahora no tiene ni zornisera Así que poder matarlo Puedo, pero... Es que tiene fire minions Si se pone a cubrirse con ellos Ok Ok Ok, no me puede matar No le da el daño Así que está muerto Vamos a hacer el red Y iremos ahora a defender el titán Le tenemos que hacer primero el red Vamos rápido Que no quiero que tenga el red Si no nos mata 100% Vale, perfecto Ahora tenemos que comprarnos Yo creo que un cruiser Nos vamos a hacer Para tener mucho daño Con skills Meter el daño del cruiser Está muy bien Nos da penetración También directa Que se nota Y nos ayudará A limpiar mejor la web También Cruiser es un buen ítem Le queda poquito al... Al fénix ya Para que se regenere Y habéis visto Que lo puedo matar bastante fácil Le he gastado al thorns No, el shell no lo tenía Pero... Uff Se puede hacer el fire también todavía Aunque se haga el fire Creo que no es suficiente Por eso Mira, está aquí He fallado Falla el combo Se falla el combo mal Muy mal por mi parte Ahora regenera En los fire minions ya O sea, se regenera el fénix Estoy aquí compi ¿No me ha visto? No me ha visto bien Ok, no puede finiciar esto Fénix vivo Así que ha salido muy bien Yo creo que ha pensado Que vaqueaba Pero no he vaqueado Evidentemente me he quedado Ahí al lado Ha intentado tirarlo En plan a saco No le ha salido bien Y se está comprando Un ítem de defensa Que no es la mejor opción La verdad Porque un ítem de defensa Contra Cherket Que hace daño Mapping porcentual No es lo mejor del mundo Yo en cambio Ahora sí que me puedo hacer Otro ítem de defensa Ya que el tío va Sin penetración prácticamente Y esto puedo cambiármelo Por un M al Lion O incluso un Mid Guardian Para que se meta slow Cuando me pegue básicos Y eso sí que me puede ir de lujo Un Mid Guardian Creo que va a ser la clave No tiene nada de penetración Así que Toda la defensa que me haga Puede ser muy buena Ya que el tío va a doble defensa Nosotros también Daño ya tenemos de sobra Ya lo veis Acabamos de regenerar el fénix Así que es perfecto Tenemos que esperar ahora Conseguir la ulti nuevamente Y lo matamos del combo Como me ha dado el golpe Acá va a salir el luz justo ahora Ok, está en la línea Ok, está muerto otra vez Tiramos el Zorn A la vez que él tira el Zorn Para asegurarnos De que no pueda hacernos nada Porque se rebote daño suficiente Y tenía todavía el Undoing Para usarlo si era necesario No ha sido necesario por suerte Pero bueno Joder, es que le hemos liado Una vez contra una EC Y nos ha puesto la partida Cuesta arriba, eh No se puede liar ni una Contra una EC No la pueden liar Ni una sola vez Creo que lo tiro abajo Esto con el Cruiser Pego rapidísimo Ok, ahora tendrá el Red Creo Bueno, no No si hago yo el Red Ahora, rápido Está viniendo Vamos a matar aquí En principio estoy vivo He conseguido hacer el Red Para que no se lo haga él Y vamos a comprar defensa En Midgarden Quiere ir a saco el cabrón A tirar esto Está yendo a saco A pegarle al Fénix Pero no Estoy aquí, amigo Estoy aquí He conseguido que no se haga el Red Yo me he hecho el Fire Así que estamos perfectos, eh Ahora tengo más defensa Él como se está comprando defensa No va a tener más daño Y no tenemos el Undoing Así que tenemos que ir con cuidado Tiene demasiada build defensiva Yo creo que ahora mismo No me va a hacer prácticamente Nada de daño Con la defensa que me he comprado Hasta que no se haga un Executioner En un Titans No va a hacer nada Porque con los básicos Se va a comer el Low Así que si me pega Va a ser contraproducente incluso Y lo bueno de esta De este Pick de Serquette Es que si te deja Low Aunque te metas en la Fuente Estás muerto Porque te mueres con la Ulti Se ha comprado poción de daño Ok Tengo que intentar saltarle encima Pero no detrás Lo que intentaba en realidad Pero No salió bien del todo Ok No sé si va a morir Creo que no Uff Si se ha muerto Partida para nosotros Nos la llevamos Lo hemos llegado a matar Incluso en la Fuente No sabía si me daba daño Para cargarnoslo Pero si que nos ha dado Victoria para nosotros 7-1 Una partida sufrida Con un 7-1 Que asco dan los AEC De verdad tirando los objetivos Osea dan asquísimo Hemos abusado Hemos jugado de lujo Y aun así Hemos estado a punto de palmarla Pero muy bestia encima Joder La partida La partida Una cagada Una sola cagada En el minuto 15 Más o menos Casi nos cuesta La partida entera 17.000 de daño Contra 11.000 Hemos ganado Contra este Kiron Player Y poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Mater Duel A ver Cedario Hasta luego Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado